Salsa Un parejo que destruya La corazón de mi corazón A quien pueda yo decirle Que lo quiero Vente de amor Y yo con fe Deseame Ante mis sueños Yo te busco Y no te encuentro Salsa En el sol Y se anda Ahí está O ahí está A las dos Y se anda Nadie mira los sentimientos Tan solo si es ojo Es tiempo de mirar Hay que mirar Hay que mirar Dentro del corazón Y yo con cara que cariño Y yo con cara que soy No importa los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo Así me siento yo Sin encontrar un cariño Que me quiera por mis sentimientos Y no sea por el sexo Deseada 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 No importan los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo ¿A quién será el que me quiera ver? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿A quién será el que me desfavor? No lo sé No lo sé Deseada Deseada No importan los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo No importa los sentimientos Y siempre Pero con sentimientos O sea Tranquilo, bro, tranquilo Coriñito parecido Rumba Ahí Así me siento yo Sin encontrar un cariño No importan los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo De solo sexo Si, si Acá lo tengo a vivir Y nada más No importan los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo Hay que mirar bien adentro Hay que mirar por fuera No importan los sentimientos Solo el sexo Solo el sexo Y ahora Búscame tus sentimientos Para que no te vayas a confundir Con el desesperado Del sexo Oye el aplauso Que bonito No importan los sentimientos Gracias.